Dos cartas y una flor Solo queda nuestro amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta es La que yo le mandé Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que no olvides de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que lo nuestro terminó De mi carta yo le digo Que perdone mi amor De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones A causa del dinero Y porque yo cuando me enamoro Tiene que ser de alguien Donde brille el oro Y siempre del amor Lloro y lloro Se preguntarán ustedes El por qué Guardo esta flor Es que es una rosa roja Que no olvides de nuestro amor Que no olvides de nuestro amor Que lo nuestro fue un sueño Que lo nuestro fue un sueño De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Suscríbete al canal!